Mi nombre es Mónica Rojas y soy de la Corporación Cultural Nuestra Gente. Yo soy Freddy, también hago parte de la Corporación Cultural Nuestra Gente. Y ustedes van a dictar un taller durante tres días aquí en Vía El Salvador. ¿Qué es el taller? ¿Me pueden hablar un poco del taller? ¿Los objetivos? ¿Qué va a pasar? Sí, el taller lo llamamos el taller de incidencia política. El taller básicamente es una manera de recoger cosas que hacemos, que realmente en nuestra cotidianidad lo hacemos, pero que a veces lo hacemos sin darnos cuenta y que no lo hacemos de una manera, digamos, metódica, que pueda dar unos resultados mucho mejor. Entonces lo que hacemos es, en este taller, como en la experiencia, haber recogido varios puntos, un orden de trabajar, de recoger el problema, de encontrar, digamos, la manera de cómo contar ese problema y eso nos lleva a un resultado final. Pero teniendo en cuenta que es eso, que es una herramienta, no es una fórmula, no es la clave ya que nos va a solucionar todo. Es una herramienta que igual puede ser modificada y que como toda herramienta puede ser utilizada para muchas cosas. Sí, es básicamente una herramienta para aprovecharse del teatro, para hacer incidencia política, social, cultural. Entonces, a través del taller vamos a explorar conceptos de cómo hacer de una obra de teatro una herramienta para la incidencia. Y que no es una herramienta para teatreros, no, es una herramienta para la comunidad. Es decir, un grupo de señoras o un grupo de vecinos pueden encontrarse y utilizar, digamos, estos pasos que nosotros hemos hecho, que nosotros vamos a trabajar en el taller, pueden utilizar estos pasos y encontrar un resultado final de acuerdo a lo que ellos requieren. Y bueno, eso pasa dentro del proceso del encuentro de creadores en el aniversario de Bichama. ¿Me pueden hablar un poco de la experiencia hasta ahora? ¿Cómo que ha pasado? ¿Cómo lo sienten? Nos sentimos en casa. Es muy rico encontrarse un grupo. Ellos ya habían estado en Colombia, en Medellín. Habíamos sentido como el afecto, la cercanía, los encuentros en las cosas que hacemos. Pero estar aquí y conocer su experiencia para nosotros ha sido maravilloso. Es muy rico encontrarse una casa con esa calidad, con lo que hacen, ver al público en la sala, ver la capacidad de convocatoria, el proceso que hacen en la comunidad. Para nosotros ha sido una experiencia muy grata. Yo creo que es lo que dice la mona, es como sentirnos en la casa. Yo no, yo desde el primer día siente uno la energía, el calor y eso a uno lo llena mucho. Hay sentirse uno que está con otro hermano, que está con los hermanos de Perú y que fuera de eso llegan nuestros hermanos de Brasil y que juntos somos una familia loca, muy loca y que pasamos re bueno y nos encontramos y cada vez que nos vemos es un grito, es un abrazo. ¿Cómo hiciste? ¡Ey, qué bacana la obra! ¡Ahorita para el taller sí! Estamos todo el tiempo en eso. Entonces es eso, como todos nos preocupamos por todos. Y es difícil en estos días encontrar un espacio que nos convoque de esta manera, que nos haga sentir de esta manera. Entonces estar aquí es una locura maravillosa que tendríamos que repetir más seguido. Gracias.